¿Tienes conciencia lingüística? ¿Sabes de qué se trata y a qué sirve? Conciencia lingüística son todos los conocimientos y capacidades que vos tenés o la manera como hablas tu idioma materno y también todo lo que aprendiste sobre tu idioma materno en, por ejemplo, escuela primaria. ¿Por qué eso puede ser importante cuando aprendes otro idioma, un idioma extranjero? Primero, si vos tienes tu idioma materno en el nivel más alto, o sea, por ejemplo, en el nivel académico, obviamente vas a poder y normalmente tienes capacidades mejores para expresarte. Entonces, si aprendes otro idioma extranjero, va a ser mucho más fácil para vos llegar a nivel más alto. ¿Cómo te lo puedo explicar? Una persona que tiene nivel bajo de su idioma materno, por ejemplo, el nivel B2, que es un nivel que muchos nativos tienen, no va a llegar en otro idioma extranjero a C1 o a C2. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene acostumbre o no tiene conocimiento sobre otras áreas de la vida para poder usar vocabulario y estructuras y este estilo para comunicar con el otro. Por eso, también hay muchas personas que de verdad no llegan al nivel más alto, porque primero tuvieran que trabajar sobre su idioma materno. No tienes que ver eso de forma de traducción, porque no hay nada que ver. Pero lo que te puedo decir es que es altamente importante tu nivel educación en idioma materno y también conciencia. Otra parte de conciencia es también saber, por ejemplo, cómo está compuesto tu idioma. O sea, si vos ya vas a saber, imaginamos, cómo está hecho, cómo se organiza el tiempo compuesto. Por ejemplo, en francés, passe et composez, imaginamos que vos estás francés. Y entiendes, passe et composez, o sea, eso te va a ayudar un montón entender por qué en español alguien dice, por ejemplo, yo he visto. ¿Sí? Entenderlo en el contexto y entender la formación. Así que la conciencia también se basa mucho en eso, saber reconocer la función de las palabras en la frase, porque gracias a eso vas a entender mucho más fácilmente la explicación del otro. Por ejemplo, hay una ley que dice que la mayoría de los adjetivos, por ejemplo, en idioma francés, se ponen después el nombre. La regla es muy fácil, pero vos tienes que saber qué es un adjetivo y qué es un nombre sustantivo, ¿no es cierto? Nombre sustantivo. Puedes usar palabra a cual prefieres. O sea, eso también es una parte de conciencia. Otra parte de conciencia es saber que aunque yo soy nativo en un idioma, no solo yo tengo razón. ¿Por qué eso ayuda? Porque eso ayuda a entender el otro. Y en el aprendizaje de idioma extranjero tenemos cuatro competencias. Comprevención escrita, comprevención oral, producción oral y producción escrita. Y también es muy importante poder entender el otro y saber que de verdad idioma expresa mi realidad. Y mi realidad nunca es la misma que la tuya. ¿Por qué digo sobre eso? Porque, por ejemplo, en idioma español hay muchos, muchos latinos que no saben que, por ejemplo, en idioma español existe una conyugación, estoy hablando ahora sobre los argentinos, que es de otro planeta. O sea, no quiero ver un montón de comentarios aquí abajo de este podcast donde la gente va a pelear porque pelea mucho y lo vi y lo viví, como yo hablo español argentino, me encuentro muchas veces con las personas que me están diciendo, Evelina, esto está conjugado mal. La verdad es que sí, pero el argentino habla de esta forma. Entonces hay una norma, porque si un país entero conjuga de esta forma y 41 millones de habitantes de una nación que habla español está conyugando de esta manera, es una realidad, es una verdad. Para esta gente es una forma de comunicación correcta porque ellos se entienden. No es que solo cinco personas lo hablan, lo habla todo el país. Pero para quizá un mexicano o colombiano, si va a escuchar un extranjero como yo, va a pensar, ay no, 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 pero ella habla súper mal. Pero si lo va a escuchar de un argentino, se va a preguntar, qué raro. Pero la cuestión es de verdad saber que estas diferencias existen también en mi idioma materno. Y puede significar otra cosa. Y en el idioma español me parece un ejemplo maravilloso. Por eso yo invito también a otros latinos a hablar con otros latinos y darse cuenta del uso, por ejemplo, de vos y tú, según regiones diferentes en el mismo país. O comparar otros países justamente como Uruguay y Argentina con, por ejemplo, bueno, todo lo que está más al norte. Pero después si viajamos por Colombia, una región va a usar vos o no. O tú. Lo mismo en Ecuador. Así que hay ejemplos millones. Después la pronunciación en argentino y en el resto de los países. O también el significado de las palabras. A mí, por ejemplo, en polaco también me pasa. Que yo soy de Varsovia y la gente, por ejemplo, de Cracovia va a usar algunas palabras diferentes. Y para mí va a estar muy raro. Y me dije, pero ¿cómo hablan? ¿Por qué dicen Nadvur como es Namiasto? O sea, yo me voy al exterior. Yo no me voy al campo. Yo me voy a la ciudad. O sea, para toda una razón. Obviamente, geográfica, histórica, bueno, otro contexto de verdad. Pero el más importante es tener esta conciencia que el otro habla de otra forma. Y gracias a eso yo también amplio mi posibilidad de entender el otro y ver diferentes realidades. Y esta conciencia lingüística sobre mi idioma materno me ayuda mucho para entender el otro. ¿Sí? Porque no solo que yo estoy acostumbrado solo a mi círculo pequeño donde hablamos de la misma forma, que yo me encontré un montón de veces viajando, me ayuda a eso entender el que habla como yo. Pero además, si hablo otro idioma, me ayuda a entender mejor el otro. Porque en mi cabeza tengo unas maneras de pensar mucho más amplias, de muchas más posibilidades. Y eso te deseo para que abres tu mente para la amplitud del idioma, el tuyo, del otro. Y no pensar que solo nosotros sabemos. Porque como escuchamos, como todos sabemos, yo sé que no sé nada. Y pienso que muchas veces eso es la clave para aprender más y más.